¡Suscríbete! ¡Aplausos, Suecia! ¡Aplausos! ¡Aplausos, Suecia! ¡Aplausos! Hay una vez entre mayor o a vecesles увеличitud te cuento a princlochen paraella para dar con las peluras pues el rey no se hace la púzuna perrea, sobrrea no lo hicimos una fence,結KO y se hicimos favor tú sabes lo nuestro hace tiempo se acabó si eres feliz yo le deseo lo mejor tú sabes que no siento mi frío ni la roda Ay tu falla jobara ay tu falla jobara Ay, tu paya yo pagá, tu paya yo pagá, ay, tu paya yo pagá, ay, tu paya yo pagá, tu paya yo pagá, tu paya yo pagá, pa' las mujeres, tu paya yo pagá. Mira, me acelera mamita, me reduce caja cuanta, me mueve de la culpa que, pa' que la figura se levanta. Mira, me acelera mamita, me reduce caja cuanta, me hace bien de la culpa que, pa' que la figura se levanta. Ay, tu paya yo pagá, 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 tu paya yo pagá. Ay, tu paya yo pagá, 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 tu paya yo pagá. Venga a la calle, vuelva a mi casa, no te lo enfrentas, que es lo que te pasa. Venga a la calle, vuelva a mi casa, no te lo enfrentas, que es lo que te pasa. Venga a la calle, vuelva a mi casa, no te lo enfrentas, que es lo que te pasa.